¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Me parece que me le parece que me lo hace, que me lo hace. Bueno, tengo la interrogante, pero me lo hace, me lo hace. ¿Por qué cambia, verdad, y santa no en verdad es tu tu vida? Bueno, pues como si mencionas, no he tratado. Pero ahora, yo estoy en tu vida. Sin embargo, los nuevos testemuncos son los que nos llevan a los trabajadores, es más moda. Por razón, hay santa mandala. Sí. Fíjense que en el principio de la creación, de los seres humanos, ellos han pasado a eso y dicen que igual a lo que va a ellos, a sus manos y se deja, como dice el cerebro. Uno lo dice siempre. Es también el tribunal, sobre el bien y sobre el mal. Entonces, quiere decir que para ser perfecto de Dios, no deberían haber sido más. Bueno, a mí no te gustaría mostrarles a ustedes, por lo que dice la Biblia. Vamos a buscar aquí, de ustedes los míos. El capítulo 3, versículo 4, versículo 4, versículo 4. Dice... La roca perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son un círculo. Dios lea, es su actividad, porque no hay justicia, junto y rechazamiento. Entonces, fíjate, aquí en el texto nos estamos hablando que yo hacerse un terrible. Tampoco. Entonces, si no lo han visto que un hombre, no creaban los primeros seres humanos como autónomas. Más bien, él quería que ellos tuvieran la facultad de obedecerle por amor Como lo menciona también en el libro de los teléfonos que condenan a usted, en el capítulo 11, versículo 1, y tendrán a aguantar otra que lo que tenemos vamos a leer de un teléfono 11.1. Dice, si tienes que amar a que lo va a subir hoy, y guardar su obligación para ponerlo, y sus teléfonos, y sus necesidades judiciales, y su mandamiento, y demás. Ok, entonces vamos a leer el otro, que se menciona aquí. La primera vez, Juan, el capítulo 5, el versículo 3. Dice, pues esto es lo que el amor de Dios significa, que se reúne un mandamiento, y sin embargo, sus mandamientos nos son una voz. Entonces, ya están elegidos por el amor a Dios.